Sí, con mucho gusto. Eduardo Lloria Casanova, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Señor, ¿cómo va el asunto del exalcalde Evoldio Velázquez Aguirre? Bueno, ahorita estamos en un periodo de que las administraciones entrantes, municipales entrantes, están revisando toda la información que les fue entregada. Este año es especial porque tenemos nuevas leyes que forman parte del sistema estatal anticorrupción y hay un hueco jurídico, es decir, todavía muchos ayuntamientos no tienen su órgano interno de control. Nosotros estamos recibiendo las solicitudes de aclaración donde encuentran que hay irregularidad, donde encuentran que le falta documentación, nos lo hacen saber a nosotros y nosotros convocamos a una reunión de aclaración, a una junta. Esta junta es formal, se levanta un acta, se piden, se solicitan las identificaciones, tanto el funcionario que debió haber entregado o como el que no está, digamos, satisfecho. Si no hay un arreglo de solventación en esa junta, si no se considera solventado, le fijamos un término, se fija un término al funcionario y a partir de ahí tendrá que responder. En el caso del Ayuntamiento de Acapulco tiene contraloría interna y yo estoy seguro que ya han recibido, porque ha habido muchas noticias, digamos, al aire en Nuevo Sur. Nosotros recomendamos en el proceso de interés de la recepción, le recomendamos simplemente a los presidentes entrantes o todas las autoridades entrantes que no fueran ellos quienes se metieran en este tema, que lo denunciaran con las autoridades que deberían denunciarse. Pues he hablado de muchos desfalcos, he hablado de situaciones, entonces habría que ver en la contraloría interna de aquí de Acapulco, con la licenciada Arellas y Rosas, la contralora, cómo va este asunto. Estoy seguro que ya tiene, nosotros entramos en la contraloría hasta el día de ayer tres solicitudes ya y creo que hoy se van llegando dos más. ¿En qué consisten estas solicitudes? Por ejemplo, a veces, muchas veces falta de alguna documentación que faltó o no ubican algún bien material, puede ser un mobiliario, algún vehículo, alguna situación. Entonces se le da su derecho de audiencia al funcionario que debe haber entregado para que lleguen a un acuerdo, ah, mira, es esto, así, etc. Algunas, la de, nos llegó una de Pilcaya, habla de algunos faltantes económicos, lo estamos analizando en este momento. ¿Así cuántos municipios de los 81 se encuentran en esta circunstancia? Yo, nosotros tenemos al día de hoy tres, más, creo que están llegando otros dos, cinco. Quizá Acapulco seguramente con su contraloría, Chilpancingo seguramente con su contraloría y ignoramos si en la Victoria Superior del Estado hayan recibido también. Creo que, yo no creo que pase de 15 ayuntamientos de los 81. ¿Que presenten? Que por lo pronto consideren que tienen irregularidades. Ahora, también hay que entender que son 30 días hábiles. Todavía hay tiempo en los que, pues, se pueden recibir más. Este, le está solicito de su lado. Básicamente, entonces, el asunto de bodio todavía está, se pudiera decir, en proceso. Sí, está en proceso. Habría que ver con la contraloría de aquí del municipio en qué, cuáles han sido los señalamientos. Porque ya, recuerden que se entrega y ya por área se revisa la documentación y entonces se manda a traer específicamente a ese funcionario para que explique, ¿no? A ver, faltante de esto, o dónde están estos archivos, etc. Recuerden que el acta de entrega y recepción va acompañada de 71 anexos. Entonces, a veces son cajas y cajas de documentación. Entonces, de los 81, 15 tendrían irregularidades. Yo calculo que quizá 15 han, no que tengan, han manifestado que hay necesidad de aclarar. Ahorita le dejemos la de ese tema. ¿Sí? ¿Son 30 días hábiles? ¿Son 30 días hábiles? Ah, una vez que los citamos, depende del faltante. Nosotros les damos un término de 3, 7, 10 días para que puedan sufrir. ¿Sí? Gracias. A ustedes muy amables.